Y ahí está el silbatazo, la Liga MX a través de la pantalla de Fox Sports, un placer que nos acompañen. Otra vez Juárez jugando de espaldas para el apoyo Matías García en la individual, se mete a la cocina en corto, esta promete pero rápidamente el disparo que pasa desviado. La persecución por allá de Fernando Arce se multiplica a Bravos, otra vez el servicio de Pizarro se extiende, Maxi, Maxi, el disparo, el arquero en el fondo desviando a tiro de esquina, Hugo González, Yayo, otra más de rayados. Sí, en esta ocasión ya con un poco más de posibilidades, el disparo sale ahí a primer poste y Hugo simplemente se recuesta, no pretende quedarse con el balón, prefiere ceder ahí un tiro de esquina para evitar cualquier complicación. La jugada para Campbell, rayados con la oportunidad, Jansen, Jansen de zurda. Y ahí está el guardameta, Hugo González, Yayo desviando, un tiro que parecía que no llevaba mucho. Sí, es una segunda intervención más o menos parecida ahí tirándose a su costado izquierdo. Y sí, la verdad que son disparos que al parecer no llevan. De acuerdo, de cabeza, poste. Se salva Bravos. El remate en el palo. Cómo se mueve para generar un espacio aquí la repetición del remate del colombiano y en la contra que Romo, que ha mejorado, dicho sea de paso desde Jigo, el propio Bucetich en los últimos partidos. En esa parte o en esa zona del campo y muchas veces no quedas colocado en situación favorable como para cuando te llegue la pelota y tener la oportunidad. Oportunidad, Jansen, Jansen. El arquero se quedó con ese balón. Parecía que hacía la travesura Salimelton. Aquí la jugada anterior, Yayo. Sí, hay un exceso ahí de confianza al querer regresar la pelota al arquero. Vemos ahí el número 24 y Vincent Jansen estaba ahí cerca. Campbell hacia atrás. Ortiz otra vez para el neerlandés. Viene Vincent, después Campbell. Filtraba, pero no puede tocar claramente para Mesa. Muchísimo, muchísimo. Le está costando al equipo del Monterrey. Está muy cerrado las dos líneas. Y fíjate que ahorita que veíamos a Tuca ahí en la pantalla, es que le está reclamando fuertemente a Esquivel. Fernando Arce. Y después hay una falta de tarjeta precisamente de Fernando Arce, lo que manifiesta el central Salim. Este ya es la parte final, ya había pitado aquí. Igualita que la de Mesa. Sergio la va a revisar. Sí, se viene para el VAR y rápidamente los jugadores de Juárez a reclamarle, por supuesto. El mismo Tuca Ferretti se lleva la mano a la cara. Pero bueno, a ver en qué termina esto. Es que se lleva la pelota primero, ¿no? Y después, ya decías, no se puede detener y se cruza Aguirre. Yo me quedo con que le pegue la pelota y el pie sigue su viaje. Y después ya se encuentra irremediablemente con el tobillo. Pues sí. Ahí está ya la determinación. Así que se va expulsado Fernando Arce. Arce se queda con 10 bravos y ya imagino el rostro del Tuca, Sergio. Indicación y ahí está el silbatazo. La Liga MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este rayados de Monterrey 0, bravos de Juárez 0. Viene el 2 contra 1 atrás. Además, Estefan Medina tratando de desbordar. Allá va el servicio de cabeza. El remate, la suelda al arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de rayados! Pasando los 47, Rodolfo Pizarro aprovecha que el guardameta la deja muerta Yayo. Y Monterrey finalmente abre los cartones. Más atento es Rodolfo que le empuja. Se veía venir, ¿no? Cinco defensores, tres volantes, un solo delantero. Y cuando defiendes, defiendes con tres volantes. Algún espacio vas a dejar. El Toro apareció para rematar ese balón que se le complica a Hugo González. De las pocas opciones que va a tener este equipo de Juárez. Matías García con el servicio al corazón del área. Prolongación, sale el guardameta. Se pide posición adelantada. Andrada hace el esfuerzo. Estaba llegando ahí para cerrar la pinza. El cuadro de Juárez. Vamos a ver aquí la repetición. La pide Jansen, para él va la pelota. Viene la devolución para Maxi. Abre para Medina, 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 Medina. Primer poste, rechaza como viene. Y de primera intención, Yayo por poco llega. El segundo de Rayados. De esos errores y cabezazos fortuitos. Aquí vemos la repetición. Y ya veíamos preparando dos cambios cuando recupera Rayados. Campbell, Campbell a la zurda. Recorta, pierna derecha. Campbell puntea. Gol. 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 Gol de Rayados. Joel Campbell. El 2 a 0. Cruza por completo la salida de Hugo González y llegan a Monterrey 2 a 0. Aprovechando la ventaja de estar con uno más en la cancha. Pues ahí está Campbell, Yayo. Sí, que en esta ocasión aprovechó ahí el intento de una salida en una zona y fuera numérica. El servicio. El arquero que se pasa. Gol. 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 Gol de Rayados de Monterrey. Con detenimiento. Bueno, aquí en esta parece que es el hombro. En esta parece que es el brazo. A ver con cuál evalúo el barro. Es la verdad. ¿Qué es la verdad? Quieren ver así una toma que los convenza claramente, pero vamos a ver cuál es la decisión final. Exactamente. Es mano Sergio, por lo tanto, no cuenta el gol. Allá va otra vez el servicio de cabeza poste. Alfonso, Arturo González, cerca Yayo del tercero. Se viene la última palabra al tiempo de ver la repetición en este golpe de cabeza por parte de Alfonso González. Trazo al frente, ya por llegar a los 90. Aquí viene Rayados. Jansen, Jansen, Jansen. Le van cerrando, Jansen. Cerca Rayados. No le llega al holandés ese momento del gol todavía. Allá va el servicio de cabeza. Gol. Pues sí. Celebrando en su cumpleaños el plátano, Sergio. Así es. 15 de marzo del 2000 fue cuando nació el plátano Alvarado. Todo eso a través de la pantalla de Fox Sports. Ahí está entonces el silbatazo. La victoria de Rayados. La victoria de Rayados. La victoria de Rayados.